¿Qué hay amigos de YouTube? Yo soy Gabo Blobs Amigos míos, nuevo video, video, yo creo que ahora si ya es el video final de la, pues del año Y pues por qué no terminarlo con algo de Karate, algo de Karate Kid, algo de Cobra Kai Y como ya vieron en el título es sobre Cobra Kai, el tag de Cobra Kai y Karate Kid, algo junto ¿no? Pues sí, yo creo que soy el primero en hacer este tipo de tag y si les gustó este tag, háganlo en sus canales, háganlo así o jueguen conmigo Y bueno, pues vamos a comenzar con este video Bueno vamos a iniciar con este tag, cabe resaltar que los amigos de Cobra Kai en su cuenta de Instagram Subieron este, pues lo que viene siendo la, las preguntas, el tag Y está en inglés, voy a, pues a intentar traducir Como se me ha olvidado el pinche inglés amigos, neta, me apena mucho decirlo pero ya no sé inglés Voy a tener que, una de esas tomar cursos, no cursos así de pagar Pero hay cursos en internet, en línea que son a veces gratuitos Pero a ver cómo me salen, cómo, cómo vemos esto Vamos a empezar, les voy a poner mi pantalla Del celular, no sé si por acá Pero para que, pues sí Vean cómo voy contestando, cómo la voy cagando Y empezamos ¿no? Pues bueno, empecemos En qué año Daniel Aruso venció a Johnny Lawrence en el torneo de All Valley Es algo así, es la traducción prácticamente 1988, 1984, 1990, 1986 Puta El año, el ¿Cómo se podría decir? La película es de los 80 Por lo que descarto mi 1990 Ah, pero ¿cuál sería? Puta Acá se va a ver si soy tan fan de Cobra Kai Bueno, de Karate Kid y Cobra Kai Uff Voy a poner 1986 Puta madre De 1984 Si es cierto, carajo Ah, no puede ser Acá Si no estoy mal Lo que dice acá es ¿Quién activó el sistema de bocinas En la escuela para iniciar la pelea? String Ray Robbie Hawk Halcón en español O Tori Tori, Tori obviamente Fue la que inició la pelea en la segunda temporada Donde pues lastimosamente Nuestro actor principal Miguel Díaz Se nos Casi se nos petatea Y bueno Es Tori Oh no, Dios mío Ya vieron Se nos fue la pantalla Tori Obviamente Buena respuesta Ya Vimos con una ¿Cómo se encontraron los larusos con Robbie? Verde A ver, a ver Las respuestas son las siguientes Consiguió un trabajo con ellos B Arregló la computadora Un computadora portátil de Daniel C Le robó a Amanda Se mudó al lado Vamos a responder Se consiguió el trabajo solo Nos vamos directamente Acá A lo que vienen siendo las respuestas Vamos a grabar la pantalla Obviamente Eso es de la primera temporada Nos están haciendo preguntas De la primera temporada Acá Reproduciendo Mis cagadas Pues sí Consiguió trabajo Robbie Para entrar a A la tienda de Laruso Y es correcto Obviamente ¿Quién le volteó el guión? A ver ¿Cómo? Acá ¿Quién le volteó el guión? ¿De qué me están hablando acá? ¿Quién le volteó el guión? ¿Halcón? ¿Tris? ¿Bert? No No ¿Albertungas? ¿O Sam? Ah ¿Quién le volteó el guión? Creo que la traducción está mal Ahorita voy a contestar Si no me equivoco Verga No sé si están hablando de Si cambió de actitud O todo eso Ay Dios mío Voy a poner Tris Tris Uy Si era Hawk Halcón Si era Halcón Me lleva la chingada Era Halcón Si Era eso de cambio de personalidad Es que también Tris hizo su cambio de personalidad Por eso pensé en algún momento eso Pero era Halcón Si porque era un chavo tímido Callado Miedoso Y de repente Con el Con la entrada al Dojo de Cobra Kai Pues cambió Y su actitud ya es más ruda Más Muy así de Pues muy cabrón ¿No? What song Close Oh Season Ay chingada ¿Qué canción Salió al final De la temporada 2? Glory of Love Yuri Bates Run Gonna fly now Royal Summer Es la D Es la D Si a huevo Royal Summer Y bueno ¿Por qué Seleccioné Royal Summer? Porque esa canción La pusieron al final De la temporada Cuando todo se fue al carajo Cuando Miguel Se lastimó Este Todos Pues empezaron a Tener un cambio Pues De mentalidad Y todo eso Y Tris se llevó El dojo Y pues salió Esa canción Royal Summer Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Este pequeño tag De Cobra Kai Si les gustó Hacer este tag Vayan a las Redes de Cobra Kai Creo que estará En estas horas Pero tal vez Si les gustó también ¿Por qué no hacerlo Ustedes mismos En sus casas? O si estuvieron Conmigo viendo Este video O estuvieron jugando Conmigo Muchas gracias Por estar aquí Denle manita arriba Suscríbanse al canal Compártanlo Con sus amigos Nos vemos pronto Y fue un eructo eso Disculpen Soy un imbécil Chau 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 ¡Gracias!